qué tal amigos de crazy monkey cars ya tenemos todo listo los boletos para el sorteo de la rifa de la sarcófago dorado fueron 76 personas las que se inscribieron tengo del 1 al 76 por suerte logramos que logramos hacer que viniera nuestro amigo el niño luna que tiene ya la lata dorada sellada completamente sellada y tienes la lista toby de de todos los participantes cuántos son todavía a ver son los total de 76 participantes para poderlo ver ahí está todos los participantes a la vuelta bien y nuestro amigo ahorita están llevándose a cabo el torneo están jugando los chavos y tenemos al secretario de gobernación que va a dar fe y legalidad al sorteo buenas tardes muchachos buenas tardes que no vamos a empezar a doblar los papelitos y a meterlos a esta lata vacía abre la lata señor señor secretario a esta lata vacía los vamos a meter entonces vamos a cortar esta parte del vídeo mientras los doblamos vamos listo ya tenemos todos los boletitos 73 si edad mi secretario 73 73 todo correcto mi amigo toby pues si ahorita acabamos de meternos todos a esa lata que se parece demasiado al gorsalcófagos porque es el gorsalcófagos y sólo uno se podrá llevar esta belleza de aquí esa lata sellada tu vista sellada toby bien pues vamos a empezar vamos a empezar la mecánica de la rifa cuál va a ser mi toby vamos a ir sacando 6 boletos uno de ellos solo va a ganar porque vamos a eliminar los demás entonces vamos a sacar 6 eliminamos 5 el sexto va a ser el ganador así es muy bien pues empecemos vamos a cerrar este sarcófago y a darle vueltas para que todo se mezcle y no exacto así así debe de ser de hecho hoy nos acompaña una de acá no es correcto tenemos la famosísima Shakira de León Guanajuato alias Sonia dejemos que le de vueltas a la cajita cierrele por favor y que le de vueltas excelente eso Sonia para que no vaya a haber trampa ya con eso ya con eso listo vamos a abrir y vamos a sacar el primer boleto número 17 el número 17 y en la lista 17 Iván Uchiha Iván Uchiha queda eliminado queda eliminado bien mi amigo Iván Uchiha un saludo para ti vamos a cerrar otra vez esa lata y a darle otra vueltecita vámonos amigo número 7 número 7 el número 7 y tenemos a Alejandro Meneses Alejandro Meneses queda eliminado oh esto si me dolió eliminado nuestra decán nuestra decán nuestra decán por favor que haga los honores de girarle un rato a la tómbola abrimos ese sarcófago dorado y sacamos un boletito con el número 43 el número 43 es José Centeno Rodríguez José Centeno Rodríguez José Centeno Rodríguez José Centeno Rodríguez queda eliminado podemos ver todos los que están todavía quedan llevamos cuantos tres vamos por el cuarto boletito número 40 el número 40 Crisere Wolf no se te quita Crisere Wolf Crisere Wolf así es Crisere Wolf queda eliminado un saludo por el amigo Crisere Wolf que quedo eliminado estamos cerca de alcanzar el ganador ajá otro boletito que va a sacar el buen amigo Tobi 55 El número 55 Aarón Reyes Aarón, mi buen amigo Aarón Saliste en la rifa, pero fuiste el último eliminado Aarón Reyes quedó Eliminado Bien, pues vamos a sacar el ganador Así es Vamos a sacar el ganador, vamos a abrirle Sonia A ver qué nos depara Muy bien Y el ganador de la rifa es El número 46 El número 46 Misael GF Misael GF Pues bien, amigo Misael GF Pues ya se la llevó Misael Misael, ponte en contacto con nosotros para mandarte tu lata dorada Y así no se pone en contacto, me la da, ¿no? Pues sí Bien, pues quiero agradecer mucho al secretario por ayudarnos Saludos, saludos Que todo esto se llevó con legalidad Suscríbanse y denle like al Facebook, al YouTube y al Instagram próximamente A Sonia, Sonia, muchas gracias por ayudarnos Y a nuestro amigo Tobi El Niño Luna El Niño Luna, muy bien mi Niño Luna Hasta pronto